Y que me diga, está cerrada Pero he ido por delante de la jugada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Y se marchó Pero vamos a ver, ¿cómo no le he putadao, tío? Mira, eh, mira, eh, mira, atento Toma por culo Me da igual, mira aquí, tío Pero qué, pero qué mierda, tío Venga, coño, limpieza aquí ¡Lol! Esto es la Playbook de Gamebook, cojones ¡Mirad limpieza, he hecho! Uno de doce, ¿vale? En el reino ¿Mmm? ¿Perdona? Es la primera vez que veo esto en Ubisoft, ¿eh? Estrellito ¡La Play! Mira, 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 toque sí Sí, no he visto Y tú, ¡PAM! ¡PAM! Vale Vale, gasta de asesinatos Combardeo invidente Sí, sí, totalmente Me ha tirado donde no había nadie O sea, donde ha apuntado porque... No soy tan guardo de esperar en ella y hacerle la misma de esa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que muerto estoy! ¡Ahí va que muerto estoy! ¡A la vez que sea! ¡No, que soy un puchi y me gira y me mato! ¡Oh! ¡Qué... injusto! ¿Puedo meterle en Pucción? A ver sería que двух millas pso se guiaron No puede ser Qu'ta anda gilipollas No puede ser Es cuanto tenemos derecho a dana What´? Tío lo de este personaje hace escぁlas Tío se le va la huella eh Eso sí Va dentro Eh si Pero es toda tuya Esa es ... ... éxas son por todas las que me dices Perdon esas son portadas que me dices ¡haca qu' mierda qu'y p'ta mierda! Que puto m'alos oí Desde aquí se pueden tirar Se pueden matar Hostia, ahora sin comenzar y esto ¡Suscríbete al canal!